... Hugo Chávez apareció en escena el 4 de febrero de 1992 cuando encabezó una rebelión militar contra el régimen de Carlos Andrés Pérez quien dirigía un gobierno impopular marcado por el crecimiento desmedido de la pobreza y la masacre del Caracazo del 27 de febrero de 1989 cuando cientos de manifestantes fueron asesinados por militares que actuaban bajo su mando compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder ustedes lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor así que oigan mi palabra oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad les agradezco su valentía su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano el 4 de febrero de 1992 constituye un día importantísimo para la historia de nuestro país el simple hecho de que sectores progresistas y democráticos de las fuerzas armadas nacionales en coordinación con factores revolucionarios de la población civil se alzaran contra un gobierno represivo que representaba los más viles intereses del imperialismo y sus órganos ejecutores como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial despertó la conciencia de millones de venezolanos que estaban en una situación de total desmovilización ante la ausencia de una alternativa política que recogiera los anhelos populares estos hechos condujeron definitivamente al ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la república lo cual ha permitido de manera considerable que los sectores populares avancen en sus conquistas la derrota al neoliberalismo y su ola de privatizaciones así como en la posibilidad de construir un nuevo orden socioeconómico que se adapte a las necesidades de las grandes mayorías nacionales hoy se cumplen 17 años de aquel histórico evento donde el comandante Chávez asumió la responsabilidad de reivindicar la conciencia nacional el 4 de febrero de 1992 nació de la rebeldía el amor por la patria y desencadenó el ciclo histórico que actualmente vivimos con orgullo revolucionario Yarisol Quintero La Noticia